Último momento Último momento Último momento Este informe de último momento, mucha atención a las 3 de la tarde con 44 minutos, mucha atención Noticia de último momento Tal y como damos a conocer, dimos a conocer aquí esta pareja que revolucionó las redes sociales Y que reventó, reventó transmisión en Facebook de HCH Televisión Digital Pues ahora se constituyen una vez más en Noticia, mucha atención Wendy, la feliz esposa de Herminio de Ayo, está embarazada Mucha atención, está embarazada Wendy Ya hay producto del amor que aseguraron Felicidades a Wendy, la esposa de Ayo, de Herminio Pero no todo es amor, no todo es color de rosa Este es el segundo hijo de Wendy y sería el primer hijo de Herminio, ¿verdad? Correcto, Rina, pero no todo es color de rosa, no todo son rosas ¿Por qué? Hay espinas también, Rina Herminio nos sorprende una vez más Y Herminio Juárez niega a su hijo ¿Cómo que lo niega? Herminio Juárez afirma que el hijo que Wendy espera no es de él ¿Cómo? Herminio, luego de haber jurado amor a Wendy, luego de haberse vuelto loco de amor por ella De afirmar que era la mujer de sus ojos, de su corazón, que la amaba, que la idolatraba Que no había otra como ella, que era la mujer que él más amaba Pues ahora que Wendy le da la noticia de su embarazo Herminio niega Que haya embarazado a Wendy Niega la paternidad del hijo que lleva en su vientre Wendy ¿Cómo? A casi siete meses después de su boda Herminio niega que el hijo que Wendy está esperando sea de él Así lo afirma Escuchemos la entrevista con nuestro compañero Eso está fuerte Ángel David Muñoz Una noticia fuerte, una noticia de impacto, una noticia de último momento Nos alegramos al escuchar que Wendy está embarazada Pero nos aturde el escuchar que Herminio niega la paternidad del bebé que viene en camino Adelante Ángel Estoy con Herminio Juárez Que sigue siendo noticia Herminio Juárez nos ha contado que Wendy ¿Está embarazada? Sí, verdad La verdad yo no creo que sea mío Porque yo no creo Porque Wendy me han contado La gente no espera que yo pregunte Para decírmelo a mí Wendy tiene orejitas Ya me vieron la cara de tonto Si me hacen este clavo a mí Pero Wendy dice que está embarazada desde febrero Y en febrero usted estaba con Wendy Estaba Pero mire, Ángel Yo no sé, me da pena decirlo Pero ya Wendy yo intenté pegarle hijos Tengo dos años de vivir con ella ¿Cuánto tiene usted de vivir con Wendy? Dos años, yo quería un hijo Antes de casarse usted ya vivía con Wendy Ya vivía Y yo quería tener un hijo No sé, no entiendo ahorita por qué salió embarazada Allí donde estoy yo que no es mío No es mío porque yo lo intenté Lo intenté muchas veces Iba al centro, no salía embarazada Y ella tiene que entenderlo O sea, que el niño O la criatura que Wendy tiene en el vientre hoy Porque ahora sí está comprobado que está embarazada Usted lo niega Mío, si fuera mío Wendy no tenía que salir Cuando ella sí se enojaba conmigo por celos Ella se iba Lo que hacía agarrar para aquí Santa Bárbara ¿Y qué venía a hacer aquí Santa Bárbara? Tenía que estar en de sus padres Ahí se lo hubiera querido yo Pero no, Wendy se ha salido de la casa Se ha ido, semanas Y eso no tenía que hacerlo ella No tenía que estar en de sus padres Tenía que agarrar el consejo a ella ¿No la pudo controlar usted como marido? No No la pude controlar Porque lo que me dice a mí es que no la mando yo Yo no sé cómo estará eso No la mando yo Entonces que se mande sola Yo no voy, no me meto en esto ya Bueno, yo lo que tengo que hacer Es seguir mi vida solo Emilio, pero según el examen que le hicieron en el centro de salud Wendy está embarazada desde febrero de este año En febrero de este año Usted pasó la luna de miel con Wendy en Villa Estelamar Luego pasó febrero, vino marzo Y estuvo también en Chologol Allá usted se quedó en un hotel con Wendy Sí me quedé, Ángel No la saqué embarazada O sea que usted tiene dudas Duda, duda Ya, verdad, ya empiezan ya con un pajita que es mío Allí es donde estoy yo Que no lo creo ¿Por qué usted cree que confía usted en Wendy? ¿Le ha sido infiel Wendy a usted? Le pagó mal Un vecino que así está en las casitas pegadas me contó Que la hallaron besándose con otro Yo no sé quién es ese La gente yo no sé qué sea No espera que yo le pregunte Para decírmelo Hermenio Porque a Wendy la vimos con un hombre La vimos agarrar la mano O sea que Wendy le pagó mal a usted Eh, sí Yo lo sé Porque ya la vieron Y la vio esa persona que no miente Pero todo el mes de febrero usted pasó con Wendy Y Wendy, según Nos ha dicho Eh, la doctora del centro de salud Según el examen Wendy está embarazada desde febrero Sí, sí, así dicen Así de, yo no sé Pero yo, Ángel, no creo Yo me estoy dando cuenta que Wendy tiene orejitas Que le están diciendo Le están metiendo a ella Que salga embarazada y otra Para que me lo sampen a mí Ya me vieron la cara de tonta O sea que usted niega ese hijo Que tiene en su vientre, Wendy Lo niego Porque Wendy en ese punto Tenía que estarse en su casa tranquila No tenía que venirse para Santa Barbie Y no salirse Dejarme Pero no tenía que salirse de la casa Es cierto que Hermenio Juárez Ahora tiene otra novia Sí Ella me lo obligó Ella me lo obligó ¿Quién es y de dónde es? Yo tengo una novia en San Luis En una aldea Ahorita Y lo hice jamás en mi vida lo hubiera hecho Durante yo estuve con Wendy Jamás lo hubiera hecho Pero ahorita ella mía me ha decepcionado Y me hizo O ella me obligó A que buscara otra ¿Se le ha tirado de tu nante últimamente entonces? ¿Será la fama? Tu nante no Pero quiero buscar una esposa que me valore Para trabajar más tranquilo O sea Que se va a divorciar con Wendy Me voy a divorciar ¿Cómo? Me voy a divorciar ¿Se va a divorciar? Sí ¿Y el proceso de la casa cómo va? El proceso de la casa Ya vaya Primero yo Primeramente yo Ya va a estar muy pronto en mi casita Esta es la historia de Herminio Juárez Dice que si Wendy está embarazada El hijo que anda en su vientre No es de él Y lo niega A los cuatro vientos Para Hablen como Habla Junto a la espinada les informó Ángel David Muñoz Bueno ¿Cómo es esto usted? Yo quería tirar de último momento El embarazo de Wendy Porque yo creí que era algo alegre Pero ¿Cómo es esto? La bendición Claro hombre Óigame ¿Cómo es que Herminio tiene novia? ¿Y que anda buscando una esposa que lo quiera? Que lo valore para trabajar tranquilo ¿Y qué pasó con Wendy? Ahora el Herminio como sale en anuncios de grandes empresas Ahora es famoso más que antes Óigame Ahora se la tira de No pero es que ¿Qué es lo que pasa aquí? No yo le voy a decir algo Pero él en parte hay algo que dice que tiene razón ¿Qué? Que cada vez que ella se enojaba se le iba de la casa Y usted no puede Porque se enoje No puede abandonar su hogar Irse a dormir a la calle Pero ya él ¿Quién le asegura que Wendy al irse Se iba a dormir con hombre? Está tal